Enamorado de ti, de tu nombre enamorado, enamorado de siempre, de tu vientre inmaculado, enamorado de ti, moradora del sagrario, de tu venta de la palma y de tu hermita de cuarto. Enamorado de ti, de tu aventura donardo, te gustas parar al aire cuando llaman alquilario y de tu carreta blanca y la rosa de tu mano, de castillos y leones que volvaron en tu manco, enamorado ayer y mañana enamorado, enamorado despierto, enamorado soy yo. Soñando, y cuando no llegue un viernes, nuestro último traslado, morir igual que vivir, y de barme enamorado, enamorado ayer y mañana enamorado, enamorado despierto, enamorado soy yo. Soñando, y cuando no llegue un viernes, nuestro último traslado, morir igual que vivir. Soñando, y cuando no llegue un viernes, nuestro último traslado, morir igual que vivir, y de barme enamorado. ¡Viva! ¡Viva los viernes de barme! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la reina de los hermanas! ¡Viva! ¡Viva la protectora de los nazarenos! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de los hermanas! ¡Viva! ¡Viva los hermanas! ¡Viva! ¡Viva siempre su hija de Barbe! ¡Viva! ¡Viva la palabra de Dios! ¡Viva! 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 Mientras mi vida aventare, todo mi amo es para ti, más si mi amor te olvidare. Madre mía, madre mía, mas si mi amor te olvidaré, tú no te olvides de mí. Viva la Virgen de Mar, viva amor y sacrificio, viva la mano de Dios, viva. Vamos y saliendo por favor, vamos y saliendo. Venga, vamos y saliendo. Venga, vámonos, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Gracias. 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 El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, fuera con nosotros el carácter, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Gracias! ¡Gracias!